Buenos días, pilotos. Hoy 4 de junio se ha aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto UAS. Ese proyecto que llevamos esperando más de tres años, que hoy finalmente se ha aprobado, pero que no es todo lo bueno que nos hubiese gustado. Al revés, incorpora muchas cosas negativas, como te voy a hablar a lo largo de este vídeo. Tiene trampa y en este vídeo te voy a hablar de algunos de esos aspectos que cambian, pero no a bien, sino a mucho peor. Y a lo largo de los próximos vídeos, una vez que se publique en el BOE y que tengamos toda la información, todos los datos, os iré compartiendo todo lo que cambia con este nuevo Real Decreto, que son muchas cosas, algunas buenas, pero también muchas malas. De momento te voy a compartir tres aspectos que nos van a afectar a los pilotos de drones, independientemente del peso, de si es recreativo, de si es profesional, y que nos van a condicionar mucho en los vuelos. Y es que detrás de este decreto hay mucha trampa, hay cosas muy mal hechas, hay aspectos ilegales, y aunque parezca un caramelo el que por fin hayan aprobado este Real Decreto, cuidado porque este caramelo está envenenado y de todo ello te hablo en este vídeo. Bueno, pues por fin se ha aprobado ese Real Decreto que llevamos tanto tiempo esperando que se aprobase para que mejorase la situación de los pilotos, pero visto los borradores y visto el texto del proyecto, la verdad que igual mejor que no se hubiese aprobado, porque como te digo, nos dan por un sitio y nos quitan por otro, y es que realmente es un texto que hay que cogerlo con pinzas. Fijaros que entre los objetivos del Real Decreto es disponer de un marco normativo nacional congruente, estable, que aporte seguridad jurídica al sector de las aeronaves no tripuladas y que permita el desarrollo de los estándares de seguridad exigibles según la normativa europea. Ni es congruente el texto, ni aporta seguridad jurídica a los pilotos, ni a las aeronaves, ni al sector, y por otro lado, no se corresponde en nada a la normativa europea. Ese pequeño margen que dejó Europa para que cada uno de los países miembros pudiesen adaptar la normativa europea según sus circunstancias propias, España ha abusado mucho de ese pequeño margen y, como se suele decir, le han dado la mano y ha cogido el brazo entero. Un brazo entero con el que ha hecho lo que ha querido a nivel de seguridad, de control y de prohibición de los drones. Y a lo largo de este vídeo te voy a hablar de tres aspectos que, desde mi punto de vista, son muy condicionantes y que realmente nos van a afectar a todos los pilotos de drones. Porque, a partir de ahora, tener un drone, independientemente del peso, de la categoría, del uso que le vayas a dar, es tener un arma. Por otro lado, si eres piloto de drone, estás considerado o estás dentro de la lista de terroristas. Todos somos terroristas hasta que demostremos lo contrario. Y esos son los preámbulos en los que se basa este nuevo Real Decreto, que en base a la seguridad y a la protección ciudadana, y para eso han determinado en este Real Decreto que hay que realizar una serie de registros, una serie de controles y una serie de medidas que nos impiden volar los drones. Y vamos a empezar, precisamente, con el registro de las aeronaves. A partir de ahora, va a ser obligatorio registrar todos los drones presentes, pasados y futuros. Independientemente del peso, si no son considerados juguetes, los vamos a tener que registrar. Algo que ya se hace en otros países, que podría ser positivo, pero que aquí en España tratan de llevarlo a los extremos. Porque no solo hay que registrar los drones, sino que hay que registrar quién te lo ha vendido, datos de la empresa, datos del comerciante, incluso si te lo han vendido de segunda mano cualquier dato. Y de la misma forma, si tú vendes un drone de segunda mano. Es decir, que la trazabilidad de todos los drones pasados, presentes y futuros, como te digo, va a estar registrada totalmente y ellos van a tener total control de ese drone, de dónde está, de quién es y de quién lo tiene. Bueno, una medida que en principio podría parecer para la seguridad y para tener cierto control, pero que de cara a los pilotos no se expone. Porque a partir de ahora, tener un drone sin registrar es como tener un arma ilícita. Es como tener una pistola, una escopeta en casa sin registrar y por lo que te podrían sancionar. Así que mucho cuidado con eso, porque una vez más ponen un control más férreo, nos ponen una nueva traba y la llevan a sus límites para que en cualquier momento podamos estar fuera de la legalidad. Y todo esto lo hacen bajo la premisa de la protección ciudadana, de la seguridad y de la peligrosidad. Y de hecho lo ponen en el texto, y voy a leer textualmente lo que pone, porque me hace mucha gracia. Y es que pone, atendiendo a la necesidad de establecer medidas que refuercen en toda su extensión la seguridad pública, particularmente en el ámbito de la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que los UAS suponen una amenaza de alto nivel para la seguridad pública. No solo dentro del marco de la seguridad aérea, del espacio aéreo, sino en toda su extensión. El plan estratégico, un plan que sacaron en 2018 y que lo hicieron, pues bueno, como les pareció a ellos, sin ningún informe, sin ningún dato, remarca que existen una serie de riesgos asociados al uso de los drones con fines terroristas a los vuelos en entornos protegidos por razones de seguridad. Serían interminables los ejemplos a nivel nacional e internacional, a ver qué ejemplos, porque yo no he visto muchos, pero ellos dicen que interminables, que marcan estos dispositivos como uno de los instrumentos más usuales empleados para fabricar Improvised Explosive Device, para incorporar bombas. Son el arma terrorista más elegida en muchas partes del mundo debido a su relativa facilidad de construcción, disponibilidad y capacidad destructiva. Por lo tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que disponer de los medios adecuados para su detección, prevención y trazabilidad, de forma que les permitan identificar a los infractores e implementar contramedidas para evitar posibles actos ilícitos. Sí, muy de acuerdo, lo estamos viendo en Ucrania, como los drones, 500 euros con una bomba de otros 500 euros pueden reventar un tanque o te lo pueden meter por una ventana. Pero, señores, se están dando cuenta de que los terroristas o de que las personas que quieran hacer un atentado no van a registrar sus drones, no van a hacer una declaración ni 10 ni 5 días antes al Ministerio de Interior, no van a tener titulaciones, tampoco van a decir que lo van a hacer, tampoco van a tener paracaídas ni estudios de seguridad, simplemente van a coger un drone de esos que no inhiben ni Siglo CD, ni Aeroscope, ni ninguna de las tecnologías que tienen ahora mismo fuerzas y cuerpos de seguridad y se lo van a meter por donde les dé la santísima gana. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Interior y todo el esfuerzo que se está poniendo en controlar los drones es para controlar a los pilotos lícitos, a los pilotos legales, bien sean recreativos o profesionales, que queremos trabajar, que queremos divertirnos, que declaramos todo lo que nos piden, que tenemos los papeles en regla y ahí se dedican todos los esfuerzos de operativos, dinero, seguridad y todas estas campañas para decir que hay que protegernos de los drones. Mientras los terroristas están aquí riéndose a la cara de todos nosotros y planificando posibles atentados que espero que tarden mucho en llevarse a cabo pero que sin duda se llevarán y que entonces harán lo que les dé la gana con los drones porque como digo ellos no se van a registrar, no van a decir dónde han comprado el drone y van a decir dónde han comprado la bomba. Simplemente van a aprovecharse de esos vacíos y de esos huecos en los que no se está poniendo la atención que son precisamente los peligrosos para atentar contra ellos. Mientras que como digo todos los dispositivos, todos los operativos y todo el esfuerzo se está dedicando en vigilar, en prohibir y en restringir las operaciones de los pilotos lícitos que hasta que no demostremos lo contrario somos posibles terroristas. Creo que nadie se ha dado cuenta de eso y eso es lo que va a pasar y este vídeo se quedará aquí en la hemeroteca de YouTube para que cuando eso pase pues se pidan responsabilidades y caigan las cabezas que tengan que caer. Los que redactan estos reales decretos, los que los firman y los que destinan tantísimo esfuerzo, dinero público y energías en prohibir que todos los pilotos de avión realicen una operativa bien sea de forma recreativa o profesional mostrando todas las titulaciones, los papeles, los registros, los seguros, las declaraciones, los remotos IDs y todas las chorradas que nos piden y esos somos los que estamos vigilados. Y aunque todo esto parezca muy obvio, siguen intentándonos vender en este real decreto que los drones son armas muy peligrosas y que por eso hay que vigilarlas atendiendo a la ley de protección del ciudadano y del espacio aéreo. Bueno, es cierto que los drones, como he dicho, pueden ser peligrosos pero cualquier cosa puede ser peligrosa en manos de un posible terrorista, una piedra, un cuchillo, un coche o un camión como ya se ha demostrado y lo que hay que destinar los esfuerzos, los recursos, los operativos y el dinero es a vigilar y a perseguir a esas personas. No inventarse falsos terroristas que somos los pilotos de bien que simplemente tratamos de ganarnos la vida, de disfrutar con un hobby o de tratar que un sector como el de los drones se desarrolle y traiga todos esos ingresos y esa tecnología que en España, gracias a estos reales decretos y a estas normativas, se está quedando rezagada y mucho más que se va a quedar. Bueno, segundo punto que no me gusta, la parte de la comunicación al Ministerio Interior. Va en la misma línea, en pro de la protección a la ciudadanía tenemos que declarar los drones, en este caso tenemos que declarar cualquier operativa en ciudad, en este caso lo han reducido a cinco días, lo que podría parecer positivo pero realmente una vez más es un caramelo envenenado porque ahora sí lo comunicamos en cinco días hábiles pero a partir de ahora fuerzas y cuerpos de seguridad a través de este real decreto tienen la autoridad para denegarnos las operaciones. Hasta ahora no las podían denegar, hasta ahora nos amenazaban con abrirnos un expediente a esa de sancionarnos si no habíamos declarado la operativa diez días hábiles antes de realizarla. Lo que suponía perder muchísimos trabajos, suponía que muchas actividades a nivel periodismo no se pudiesen llevar, no se pudiese cubrir una noticia con drones, un suceso y por otro lado que llegases a un pueblo, a una aldea, a un lugar prácticamente deshabitado pero en el que hay casas y que no nos dejasen volar porque tenemos que comunicarlo hasta ahora diez días hábiles antes y a partir de ahora cinco días hábiles antes una vez más para tener el control en todo ello. Y eso lo único que hace es cargas administrativas, burocráticas, de operativos, de funcionarios. Por otro lado, frenar el desarrollo de la industria de los drones, favorecer los vuelos ilegales porque si no lo hago yo de forma legal porque no llego a los diez días hábiles que me exigen vengo los cinco, a partir de este real decreto lo hace otra persona de forma ilegal. Y por otro lado, vulnerar la protección de los datos y la privacidad de los pilotos porque un comunicado es un comunicado según dice la ley. No porque lo diga yo, porque lo dice la ley. Y el comunicado no hay que hacerlo diez días, ni cinco días antes, ni un día antes. El comunicado se puede hacer incluso después de haber realizado la actividad. Eso es lo que dice la ley. Ahora bien, nos quieren envolver todo esto dentro de reales decretos, de normativas, de matices, de confusiones, de incongruencias para que al final siempre estemos en el punto de mira y nos puedan decir bueno, si no lo haces te amenazo con abrirte un expediente en ASAC y a partir de ahora, peor todavía, porque les dan autoridad para denegar las operativas, para denegar esos vuelos en ciudad, lo que es como poner una pistola en manos de un mono que bueno, pues no sabes dónde va a disparar ni lo que va a hacer. Pero así somos, así lo plantea el real decreto. Y hay un tercer aspecto en este real decreto que también es muy negativo que es el vuelo en categoría abierta en ciudad con drones de más de 250 gramos. Prácticamente se lo han cargado, lo han querido quitar del mapa y es que su intención es que no se pueda volar en categoría abierta de forma recreativa en entornos urbanos. Da igual que sea Madrid, Barcelona o como digo, una pequeña aldea rural en un pueblo, en una montaña. Ellos simplemente quieren que se eviten esos vuelos y que la única forma de volar en entorno urbano prácticamente sea dentro de categoría específica, los escenarios estándar españoles ahora, europeos próximamente. Y la verdad que eso limita mucho una vez más el uso de los drones, ya no a nivel recreativo, porque tener en cuenta que en categoría abierta, según la normativa europea, se podía volar y se podía generar ingresos perfectamente. No hay esa distinción de recreativo, de profesional. Sin embargo, en España, como digo, se saltan a la torera la normativa europea, quieren ser más papistas que el Papa, quieren regular de una forma más punitiva, más severa que en ningún otro Estado miembro de la Comunidad Europea y por eso hacen lo que les da la gana. Les dan una mano y se toman el brazo entero. Y lo que han plasmado a través de este nuevo Real Decreto es que no se puedan sobrevolar edificios de ninguna forma, con ningún tipo de drone en categoría abierta, es decir, una casa, un edificio. No, no, no lo podemos volar. Eso es imposible. En principio, ateniendo una vez más a la peligrosidad, quiero pensar del cemento, del hormigón, de los propios edificios, porque el tema de la protección de la privacidad, que podría tener sentido, está registrado en otra ley. No vamos a mezclar cosas, porque entonces llevar un móvil en la calle y hacer una foto hacia una ventana, hacia un comercio, hacia un edificio, estaría igualmente violando la protección de privacidad. Dejando la protección de privacidad de lado, nos impiden volar con los drones encima de cualquier edificio por peligrosidad. Y si van a ser drones C1, tenemos que mantener 10 metros de distancia mínimos a la fachada del edificio, lo que hace que volar en una calle, salvo que sea la Gran Vía, una calle realmente muy ancha, con más de 20 metros, 10 para un lado de una fachada y 10 para el otro, no podríamos volar, salvo en el pasillo central. Ahora sí, nos permiten subir a 120 metros de altura, algo que antes lo teníamos limitado a los 20 metros, pero ¿de qué sirve? ¿Quién me dice a mí que estando 120 metros de altura no estoy sobrevolando un edificio o no me he salido de esos 10 metros de espacio que no puedo acercarme a una fachada? Como veis, una vez más, incongruencias, prohibiciones, y eso en cuanto a los drones de marcado de clase C1, que van de 250 gramos a 900 gramos, y si pasamos de ese peso, drones de marcado de clase C2 más de 900 gramos, pues la limitación es todavía mayor. No nos podemos acercar de ninguna forma a las fachadas de edificios y tampoco en ningún caso con ninguno de estos drones podemos sobrevolar personas. Así que como ves, la normativa europea, desde 2021, dice una serie de cosas que tratan de atenerse a la verdadera peligrosidad de la operación y del peso de los drones con los que volemos, y también de si tienen marcado de clase C0, C1 o C2. España se pasa eso por entre la pierna y dice, bueno, a mí lo que digan de Europa me da igual, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Así que, como vemos, ya se ve la intencionalidad de tratar de prohibir, de controlar que los vuelos de categoría abierta, recreativos, no se puedan realizar. Y esto no es algo simplemente de AESA, sino que es algo que viene de más arriba, Ministerio de Interior una vez más, y esa ley de protección ciudadana interpretada a su manera, aplicada a todos los ámbitos y llevada a un extremo que al final lo que hacen es impedir que podamos volar libremente y que, por otro lado, se desarrolle el sector, la industria del drone, con todas las pérdidas que esto está suponiendo en España y cómo nos está dejando rezagados, no solo en Europa, sino a nivel mundial, a nivel de esta tecnología. Por supuesto que muchos pilotos que hemos leído este real decreto, no estamos conformes, no estamos de acuerdo, no se nos ha escuchado y, realmente, un punto positivo es que AESA, por fin, ha aceptado la Asociación Nacional de Pilotos de Drones, la ANPD, como interlocutor válido para transmitirle todas nuestras quejas, nuestras ideas, nuestras sugerencias, pero que también nos dicen que se ha llegado tarde para cambiar este real decreto. Porque, tal cual como ellos ponen en el real decreto, hubo un tiempo para consulta pública que, curiosamente, fijaros, fue del 6 al 25 de septiembre de 2019. Hace, prácticamente, cinco años. Cinco años en los que, sí, se sacó a consulta previa ese nuevo real decreto, pero que no tenía nada que ver con lo que se ha plasmado hoy en día aquí. Así que vemos como hay mucha trampa detrás de todo esto. Y si bien ahora está esa vía abierta para poder hablar con AESA, para poder tratar de, bueno, aportar ideas, sugerencias, mejoras en todo esto, este real decreto, como digo, se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Dentro de 15 días verá la luz, saldrá en el BOE y se empezará a aplicar. Y solo habrá tres meses para poner objeciones y tratar de derocar este real decreto, que sería lo mejor para que lo hiciesen realmente con sentido común, atendiendo realmente a la verdadera peligrosidad, que, como digo, no es la de los pilotos de bien, los pilotos registrados, los pilotos que intentamos hacer las cosas de forma legal, sino esos que nunca jamás se van a registrar, que nunca van a tener intención de cumplir todo esto y que van a poner en cualquier momento una bomba en un dron y se la van a meter, pues bueno, no quiero decir por el c***, pero se la van a meter donde les dé la gana a quienes les dé la gana. Porque nunca se fijaron, nunca persiguieron y nunca destinaron los esfuerzos a tratar de prevenir y de proteger esos peligros que son los reales. Y si queréis conocer todo el real decreto en detalle, que sepáis que en dronguru.es hemos creado un post, ahí en la descripción tendrás un link en el que puedes ver el documento tal cual como se ha probado y puedes ver un resumen o los puntos principales que hemos destacado de este real decreto. Si quieres verlo directamente sin esperar a que publiquemos el siguiente vídeo, ahí lo tienes, lo puedes consultar desde ahora mismo. Bueno chicos, dejarme en los comentarios qué es lo que os parece. Como os decía, hay también cosas buenas pero os lo compartiré en el próximo vídeo. De momento, quería recalcar esos tres puntos de los muchos, muchos, muchos que cambian en el real decreto UAS y si no te quieres perder los próximos vídeos, suscríbete, activa la campanita y te informaré de las cosas positivas como el seguro para los drones ahora ya no va a ser obligatorio en categoría abierta salvo algunas excepciones y bueno, otra serie de ventajas a la hora de volar en CTRs, etc. Eso será en los próximos vídeos pero como te decía, a partir de hoy 4 de junio de 2024 entramos en una nueva era del sector de los drones aquí en España. No sé si mejor o peor, habrá que ponderar lo bueno y lo malo y sacar conclusiones pero de momento todo va a cambiar mucho así que estate atento del canal para que te enteres y para que no incumplas porque a partir de ahora como te decía puedes incurrir en muchas ilegalidades porque cambia totalmente lo que hay que hacer, lo que tenemos que cumplir y los diferentes requisitos para el vuelo de drones. Y de la misma forma que entramos en una nueva era del pilotaje de drones también entramos en una nueva era de Drone Guru porque si te has dado cuenta estoy en el nuevo estudio que no está acabado que está en proceso y te enseñaré los diferentes elementos cómo están colgadas las cámaras sobre raíles en el techo, los focos, todo lo que he incorporado este panel fonasorbente de Pladur para que haya una mejor sonorización en este lugar que era un auténtico trastero y también elementos que he incorporado como la mesa motorizada de Fleshspot patrocinador de este vídeo porque al final los creadores de contenidos también tenemos que vivir de algo y han querido patrocinar este spot enviarme esta mesa para el nuevo estudio de la que estoy encantado. Se nota la calidad alemana me puedo subir aquí encima y aguanta mi peso perfectamente y me va a dar mucho juego para grabar vídeos sentado para grabar vídeos de pie para hacer diferentes tomas detalles y sobre todo para hacer planos creativos como estos que estás viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno si no te quieres perder nada de normativa ya sabes suscríbete y nos vemos en uno o dos días en el que te comento las cosas positivas del Real Decreto que también las tiene. ¡Gracias!